¿Cómo se lee y cómo se escribe? Empezamos con este primer número, con el 3, que se escribe tal como se pronuncia. Así, 3, excepto si fuese un 1, que pondrías solo un. Ahora viene acá la palabra entero porque no forma parte de una fracción S3. Y le agregamos la S de plural porque el 3 es mayor que 1. Y ahora acá, el que está arriba también se escribe tal como se pronuncia. 5, listo. Ahora, abajo cuando es 6, aquel cuadrito dice que se pone sexto. Ya está. Pero sextos, le aumentamos la S porque es plural, porque 5 es mayor que 1. En cambio, si arriba fuese 1, no hubieras puesto la S. Listo, 3 enteros y 5 sextos.